Lejos de casa En el camino por el que voy Todo me pasa Y a cada instante escucho su voz Miles de millas Cada día quedan atrás Tantas historias Que en un concierto quiero contar Y a donde vaya ella estará Ella, la luz que brilla en la oscuridad Su amor siempre me hace regresar Todos mis sueños En mis palabras siempre estarán Mil sentimientos Que en cada noche quiero cantar Y a donde vaya ella estará Ella, la luz que brilla en la oscuridad Su amor siempre me hace regresar Ella, la energía de mi corazón Su amor mantiene viva la ilusión Ella es la cura de mi dolor Antídoto de mi pasión Y con mi fuerza y libertad ¡Gracias! 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 Eres la cura a mi dolor Antídoto de mi pasión Eres mi fuerza y mi... ¡Ella! La luz que brilla en la oscuridad ¡Su amor! Se apremea sin regresar ¡Ella! La energía de mi corazón ¡Su amor! Mantiene fin para la ilusión ¡Oh! La luz que brilla en la oscuridad ¡Ella! 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 Gracias.